si esa es tu cama mira mira hay un montón de juegos bueno chicos ya es la hora si ya es la hora de irme así que hemos dejado preparadas cosas llevamos las revistas, importante llevar revistas, llevamos la consola, unicornito, un llavero, la videoconsola y los muñequitos para cuando salgas así que bueno y las zapatillas, llevamos unas zapatillas también ¿cuáles zapatillas? las de lady va, ¿sí? sí, nos vamos, la de andar por casa, ¿nos vamos? sí, ¿estás nerviosa? ¿o no? sí, ay pobrecita, oye, a tu tío operaron, sí, a mí también me las quitaron, no pasa nada, no pasa nada te las quitan, las guardan en un bote y dicen ala, no, y se las dan a otro niño te duermen, te duermen, te duermen, pero no se las dan a otro niño las tuyas, en plan de toma no, ¿no? y vas a estar mejor después que te las quiten me va a doler un poquito yo creo, claro, pero tengo que tomar muchos helados eso sí, eso es bueno, bueno, a ver qué tal, a ver qué tal todo bien, ¿a que sí? ¿estás tranquila? sí ¿tienes ganas de que te operes? sí di que sí, quítate un moquito, disimula, disimula, ah, te estaba rascando abajo es lo típico de que haces, y dices, uy, me están mirando, no, si es que me estaba rascando aquí que me pica, no, en serio me estaba rascando, no me estaba rascando sí, sí, se dicen todos los niños, en serio, me estaba rascando ah, vale, vale, es que pensaba que era un moquito, era un moquito, moquito bueno, ya hemos llegado sí, ya hemos llegado ya vamos a entrar sí, ya hemos creído cositas sí, ¿estás nerviosa o no? sí ¿ya así un poquito? ¿ya? ¿estás nerviosa o no? sí ¿cuándo? ¿un poquito? sí, un poquito bueno, pero no es nada, ¿que no? no, mira sí, el pompón mola vengo para adentro, corre sí, va derecha qué contenta va pobrecita mira, la 140 sí, esa es tu cama, mira ¿cuál es? sí ¿te gusta la cama? mira, tiene un mando, mira, y botones mira todo lo que tiene, mira mira, tiene un botón ahí y sí, tienes una tele, mira de las que hay que echar dinero ¿qué? como las recreativas mira, un mando un mando mira, un mando esto mola, porque haces así y la cama se mueve dale, dale corre a ver, dale a uno cualquiera a uno que pueda dale, dale, dale mira, se levanta se agacha dale, dale al que dobla uno que dobla ¿uno que dobla? sí otro, otro hay otro que dobla ese, 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 ese mantelo pulsado, mantelo pulsado mira, mira, mira mira que hacen los pies que fuerte, te han puesto una cama electrónica no, 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 no voy a bajarme voy a bajarla así me monto vale ya no se puede más ¿no? no bueno, ya estás con el pijama lista, ¿no? sí ah ¿qué te han puesto la mano? una cosa para ver cómo respiro ah, es para cómo respiran el dedo, está muy bien para ver cómo respiran para ver cómo respiras, claro lleva, ya está Bueno, todavía no me han operado, pero por lo menos me han puesto esto. Te han puesto unas cremas. Es una crema y esta pegatina es para que no me manche. Mola, ¿vamos a la sala de juegos? Vale. ¿Por qué vamos a estar 24 horas aquí? ¿Por aquí? ¿24 horas? Corre, sí. ¡Mira! Hay un montón de juegos. Hay muchas cosas hasta libros. ¿Mola? Hola, como mola. Mira, esto puede ser, Laura, un vídeo de 24 horas en el hospital. ¿No? Sí, pero aquí no me quedo a dormir, ¿no? No lo sé, no lo sabemos todavía. Bueno, si te quedas de 24 horas y si no, pues algo parecido. Algo parecido. ¿Cuál cogemos? Mira, este lo tenía tú cuando eras un bebé. ¡Oh, sí! ¿Te acuerdas? Que lanzaba bolas. Jugamos a ese. ¿A ese? Es que no sé si están las bolas, creo que no. ¡Una pizarra! ¡Una pizarra! Bueno, papá está borrando con la mano. Borrador no hay, pero hacemos así, mira. Yo no me limpio la mano. Está bien. Ya puedes pintar. ¿Qué pintamos? Yo voy a pintar tu cara y la mía y un corazoncito en el medio. ¡Oh! ¿Tú quieres que te compre algo, a que sí, lo que tú quieres? No. Mira. El corazón. Mira, si haces así, es un culo. ¿No? ¿Ese quién es? ¿Tú o yo? Ah, ese soy yo porque me ha puesto aquí el lunar. Claro, me ha puesto el lunar. Siempre te pongo el lunar. Ya lo sé que me lo pones. Y que tengo melena, ¿no? Sí, melena. ¿Y tú? Sí, melena. Mola. Mira, este es el muñeco gigante. Así es, el muñeco gigante. Que le hemos puesto bracitos, ¿no? Y cabeza. Sí. Y esto sabe que es un pulsador, por ejemplo. Pregunta. Venga, a ver quién acepta primero. No, venga, lo ponemos aquí y que le dé primero. ¿Cuántos años tiene el lunar? Yo. Seis. Lo he tenido que pensar. Venga. ¿Cómo se llama nuestro canal? Salola Kids. Venga, otra pregunta. Más difícil, más difícil. Vale. ¿Quién es más tonto de los dos? Tú. ¿Eh? ¿Cómo que yo? Sí, tú. ¿Te lo has pinta? ¿Por qué? Por la de esta mañana. Mirad, me han puesto la pulsera. Sí, mirad, chicos, mira. ¿Tienes la pulsera? Me gustan las pulseras. Y a mí, cuando yo vengo al médico, ¿tú qué haces siempre? Pues... Me pides la pulsera. Ah, sí, te pides la pulsera. ¿Qué amabas? Bueno, más preguntas. Venga, la última. Venga, la última. Ahora yo. Venga, la tú. Pero quita la mano, quita la mano. Venga. ¿Cuántos dientes se me han caído? No, primero dices la pregunta y luego le damos. ¿Cuántos dientes se me han caído? Ah, aceptado. Se te han caído... Mmm... Dos. Sí. Una en una excursión y otra que me lo arranque yo. ¿Está buscando un cuento? Sí, pero no hay ninguno. Mira, ¿hacemos algún reto aquí en la pizarra? Ah, ya sé qué es jugar. ¿A qué? Al juego que jugamos siempre con las pizarras. El de las líneas. O otro. Sí, el de los cuadrados. O el 3 en raya, cualquiera. El de los cuadrados. El de los cuadrados, venga, vamos a preparar. ¿Cómo se llamaba? Los cuadrados. ¿El cuadrado se llamaba? Sí, me vamos a borrar. Cuadrados. Primero hay que hacer puntitos. Muchos puntitos. ¿Qué? ¿Porque sí? Sí. Mira, ya te los cuadrados. ¿Ves? Vale. ¿Tú empiezas? Venga. Hay que unir las líneas y quien cierra un cuadrado pues gana. No, porque si no, darías tú. Claro, si haces este, yo lo cierro y lo gano yo. Así que eso no tienes que cerrarlo muy bien. No tengo que cerrarlo. Muy bien. Y llega un momento en el que se cierran solos. Muy bien. Cada vez juegan mejor, ¿eh? ¿No voy a poder? No. ¿Y si cierro aquí pasa algo? Pues cuando lo das. O ese es tuyo. Me lo has dado. Él es de Laura. Muy bien, te da un cuadrado. ¿Y alguno más puedes hacer? Muy bien. Si es que es de tu letra, ¿por qué? Si es de la letra. A lo mejor te quería regalar dos. Ajá. Sí, luego quedan muchos más por cerrar. Sí, ya tengo dos. Venga, falta tu nombre aquí. Venga, te toca. Pero a veces también si te dejo dos es porque luego voy a hacer yo más. A lo mejor es un truco. Mira. Ya ha cerrado unos pocos. Mira, tienes uno, dos, tres, cuatro y cinco. Yo tengo solo dos. Pues al final ganas, ¿eh? No. ¿Te toca a ti o a mí? A mí. Venga, dale. ¿Estás pensando dónde ponerlo? ¿Estás pensando dónde ponerlo? Este lo voy a dar. Sí, ahí me vas a dar dos. Pero es lo que toca. Hay veces que hay que ir cerrando ya. No, no te daría dos. ¿No? ¿Quedaría este? No lo sé, mira, a ver. ¿No? Si hago así, me das uno. Te darías uno. Y si hago así, me das dos. Oh, no. Estos son míos. Venga, me toca. Uy, ahí te he dado casi todos. Ahí te he dado casi todos. No, hay que empezar por aquí. Cierra. Claro. Uno. Dos. Tres. Bueno, ya has ganado tú. Ya. ¿A qué este juego te gusta un montón? ¿Eh? Sí. Porque es de pensar y mola. Ya. Sí, te ha faltado ahí esta línea. Ah, sí. Y ya tendría Laura, 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 Laura. Y abajo falta uno que te toca, que se me toca a mí. Ese es el que ha quedado. Vas a ganar. Bueno, yo me voy a ganar. Venga, recuento. Ya hemos cerrado todo. Recuento, recuento. Venga, cuéntanos. ¿Cuántos? ¿Cuántos me he dado? Venga, cuéntanos tuyos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve. Diez, once y doce. Sí. Y yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Gané? Sí. Cinco yo. ¿Vamos otro? Eh, que se rompe. Cinco papá. Y once Laura. Así que Laura es... La... 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 Gwine. Te mola ganar, ¿eh? Sí. Bueno, otra vez. Venga, otra, corre. Borra. Ah, ¿tú qué borrar yo? Sí. Borra tú. Borra, porque no me quiero manchar la mano. Toma, sujeta. Aquí están el mío, el tuyo y las preguntas. Entonces, quien le de antes tiene que decir... Y estos son los puntos, porque ya hemos ganado tres puntos cada uno. Eso, hemos ganado tres puntos cada uno. ¿Te la ves que uno acierta a la pregunta? Pues pon un punto. ¿Un punto? ¿No? Venga, corre. Pregunta. Y ya más puntos ganamos. Pregunta. Vale. No, te tocaba decir. Vale. ¿Quién tiene un canal y es rubia? Silvia Sánchez. ¿Silvia? Punto. Silvia tiene el pelo. Rubio, ¿no? Ah, creía que decían el eso de... Venga, pregunta. No sé. No sé. Esa lo que tú quieras. ¿Pregunto yo? Sí. Venga. ¿De qué color son los elefantes? Le doy yo primero. Vale. ¿Cuál es? Azul. Bueno, gris. Sí, azul. Punto para ti. Son azules. ¿Son grises? Venga, punto. No, son azules. Vale. Punto. Otra pregunta. Vale. ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Blanco. Está acertado, venga. Blanco. Pero le hemos dado la B, ¿eh? Yo elijo mi punto. Vale, elíjelo, corre. Un par de lejos. Súper mega punto. A ver, tú yo tiro un pato, mira. Estás muy tranquila, ¿eh? Valiente eres. No, 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 no. No, no, ni. No, 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 no. ¿Cómo estás? ¿Mejor? Muy bien. Hemos dicho de no hablar, ¿a que no? ¿Eh? ¿Has hablado? ¿Has perdido? Hemos dicho de no hablar, ¿no? Mira, te han dado jeringuillas. ¿A que sí? Mola un montón. ¿Cómo estás? No. ¿Quieres ver un poquito la garganta? No puedo hablar. No puedes hablar mucho, ¿a que no? Pero bueno, ya ha pasado, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Jugando con la revista? ¿Cuál estás haciendo? Bueno, ahora te van a traer un heladito y la cena. ¿No? No. ¿Quieres un heladito? Mira, te han traído un montón de regalos, mira. Te han traído un muñeco. Tenemos también la revista que nos han mandado de XZ, que nos han regalado. Unicornito que nos falte, que está ahí contigo. Te han regalado unos lápices, ¿no? Sí. Son bolitas. Ah, ¿y huevos kinder? ¿Dónde están los huevos kinder? ¿Dónde están los huevos kinder? ¡No! ¡Está vacío! ¿Por qué? ¿Quién se ha llevado los huevos kinder? Nos la han robado. Nos la han robado los huevos kinder. ¿Dónde está aquí? Está ahí. Sí, yo creo que está guardado en el armario. Bueno, entonces ha salido todo bien, ¿no? Sí. Y te has portado fenomenal. Eres la más fuerte del mundo. Papá, ¿vamos a tiempo de generar ya? ¿Vamos a eso? Vale. Bueno, chicos, lo que queríamos decir es que tú has salido muy bien, que muchas gracias a todos por querernos tanto, ¿no? Y que ahora vamos a descansar, ¿verdad? Sí. ¿Descansamos ya? Pero antes a comer. ¿Tienes hambre o qué? No has comido nada. No has comido nada todo el día. Son una galletita así. Y ya es de noche. Una galletita por la mañana, fíjate tú. Desde por la mañana sin comer 10 de noche. ¿Estás contenta de que ya ha pasado todo? Sí. Aunque he bebido un poco de agua. Sí, ahora has podido beber un poquito de agua. ¿Siguimos jugando? Sí. Venga. Bueno. ¿Carao Cruz? ¿Carao Cruz? ¿Carao Cruz? ¿Carao Cruz en línea? No, pero eso no es tres en línea. Esto es para hacer... Esto es para hacer... Cruz y grama. ¡Tran póster! ¡Tran póster nuevo! ¡Para la habitación! ¡Para la habitación! ¿Qué parte quiere? ¿Esta o esta? Esta, ¿no? Mira, le puedes poner aquí un lunar y soy yo. ¿No? No tiene uno. Soy yo. Adiós. Sí, mira. Qué guapa eres. Ya eres tú y este soy yo. Claro, tú eres rubia de toda la vida, ¿que sí? Sí. ¿Qué toca ahora? El helado. ¿La cuchara? Aquí. Eh, pero lo que tienes que hacer es chuparlo poquito a poco. A ver qué tal. Como cucharadas muy pequeñitas. ¿Cómo estás? Está bueno. ¿Está bueno? ¿Te sabe mal? ¿A qué sabe? A fresa. ¿Te sabe a fresa? Muy bien. Así, trocitos muy pequeñitos. Qué guay eso del helado, que sí. ¿Sabes que lo mejor? Que te vas a tirar dos semanas comiendo solo helado. Nada más. De lo que tú quieras. Ahora puedes decir, quiero un helado. Y siempre vas a tener helado. No te puedo decir nada. De que has comido mal, no hay helado. O cómete la verdura. Ahora siempre que quieras helado hay helado. Sí. ¿Eso mola? Sí. Claro. Bueno, chicos, no olvidéis dar like y suscribiros al canal. Y ya vamos a terminar porque Laura está cansada. Demasiada hora, pobre. Se ha portado muy bien y aguanta un montón de bien. Ha sido durillo. Ha sido muy valiente y muy fuerte. Ah, es verdad lo de la lengua. Es que cuando la han operado la han cortado la lengua y tienen la lengua así. Sin querer la han cortado un poquito mal. Pero no pasa nada, está bien. Sí. Adiós. 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 En Sarolaki Sarolaki